Pero la mejor parte, mire, cuando ya uno está a punto de subirse el avión, qué felicidad volver a viajar. Yo no suelo grabar videos de videoblog, en verdad ni siquiera sé si este lo sea, pero a la situación de que yo viajé recientemente para Venezuela, mi país, pues quise documentar un poco todo lo que fui viendo en el camino. Los vuelos, las conexiones, el paso por la frontera caminando, cómo encontró el país, el reencuentro con mi familia, mis impresiones, la pregunta esa tonta si verdad el país se arregló o no, y por supuesto el regreso. Y todo esto lo hice como para registrarlo y poder compartirlo contigo. Supresivamente, parece ser experto primero que yo. Se acaba de bañar. Y digo supresivamente porque nos acostamos muy tarde, nos acostamos más o menos a las 4 de la mañana, terminando de hacer detalles más que todo por un tema como de ansiedad, como de nerviosismo, y porque muy probablemente, pues, somos muy noctámbulos. Aparte de eso, también cabe destacar que es la primera vez que vamos a volver a montarnos en un avión, que vamos a viajar desde que empezó la pandemia. Habíamos decidido que fuese a Venezuela, después de estos 5 años, sin ver a la familia. Y parece mentira. Bueno, a pesar de que es un viaje muy esperado, donde, del cual tenemos mucha ansiedad y todo esto, pues, el equipaje es escaso. Llevamos estos bolsos solamente. Nos permiten 10 kilos a cada uno en el carry-on, y aparte 3 kilos de mano que se pueden colocar debajo del asiento. Así que, bueno, esos dos bolsitos, esos dos bolsitos, va nuestra ropa para estos 15 días, y aparte, pues, los regalos que llevamos a la familia. Así que, parece mentira, pero por muy pequeño que se vea, nos llevó mucho trabajo por armarlo. Tuvimos la dicha que compramos unos pasajes absurdamente económicos. Para el viaje de ida y vuelta, es decir, desde Buenos Aires hasta Bogotá, pagamos tan solo 300 dólares por ir y volver. Adicionalmente, compramos unos pasajes internos para viajar desde Bogotá hasta Cúcuta, que tuvieron un precio de cerca de 100 dólares. Es decir, el viaje completo nos costó menos de 500 dólares. Algo que es muy barato para quienes saben el valor que está hoy en día un pasaje para ir hasta Venezuela. Y, por supuesto, para poder conseguir este precio, tuvimos que tener ciertos requisitos. El primero de ellos es que tuvimos que viajar o comprar, mejor dicho, con 8 meses de anticipación. Y lo más importante es que el equipaje tenía ciertas restricciones. Para poder viajar hasta allá, nos fuimos con Garolinas Argentinas, y luego de allí tomamos un avión adicional de Bogotá hacia Cúcuta, que lo hicimos de ida con la TAM y de vuelta con una aerolínea local que se llama Siempre Viva o Viva Olga, algo así. Viva Olga. Bueno, listos. Ya empieza la aventura. Con las mochilas ya en espalda, todo cargado. Esperemos que no se nos esté olvidando nada. Así que vamos saliendo ya para el aeropuerto. Todo apagado, todo desconectado, todo. Todo limpio, todo doblado, todo guardado. Todo ordenado. Y ya con mis top tempuestas, con toda la ropa preparada y las mochilas listas, vimos en la aplicación que nos quedaba hasta solamente un autobús a distancia y que teníamos suficiente tiempo para poder llegar. Así que salimos, fuimos a la parada del autobús, pero como nosotros nunca podemos hacer algo sin sufrir ese autobús, ese día no pasó. Y a lo último tuvimos que salir corriendo y tomar un taxi, como siempre, gastar más plata y llegar a las corridas al aeropuerto. Allá nos está esperando un amigo de la infancia con quien íbamos a viajar también juntos a Venezuela. Bueno, ya estamos en el aeropuerto. Acá está Julio, que le encanta, siempre se vienen los videos. Y Ivana también está grabando. El aeropuerto, según Julio, que es el que más ha viajado por acá, este es el Jorge Newberry, o conocido como Aeroparque, está remodelado, según él. Hay muchas tiendas, está muy bonito. Yo es la primera vez que voy a viajar desde este aeropuerto. Y bueno, lo vamos a hacer de manera internacional, así que está chévere. Ya pasamos la parte del check-in. Todo chévere, no hubo ningún contratiempo. Y ahora están buscando dónde comer. Esto no es publicidad, pero sale una hamburguesita antes de abordar. Tenemos dos horas para estar en la puerta. Y bueno, hay que comer porque es un buen largo, más o menos de seis horas hasta Bogotá. Así que bueno, vamos a ver qué se come ahora. Vamos a hacer algo que a Julio le gusta mucho, que es que lo graban. Va a aparecer en los videos. ¿Qué tal es tu comida, Julio? Mira, una hamburguesita antes de viajar. Ese día para poder comer había muchísimas personas en el aeropuerto y de verdad que no había ningún puesto para poder sentarse. Entonces, lo que hicimos fue que nos repartimos para poder buscar dónde sentarnos. Mientras yo buscaba, resulta que encontré una mesa grande que tenía cuatro asientos, suficiente para nosotros tres. Y de pronto me siento para avisarle a ellos. Cuando estoy buscando el teléfono para llamarles y avisarles, resulta que viene un tipo y me hace señas de una manera muy grosera y me dice que no me puedo sentar ahí porque está reservado. Y digo, reservado, o sea, es un aeropuerto, es la feria de comida. Y resulta que dice, sí, está reservado, está reservado para ellos. Cuando veo, el tipo trabajaba con personal de limpieza en el aeropuerto y lo que hacía era que agarraba y colocaba un trapo sobre las mesas y él reservaba los puestos y le cobraba a los pasajeros para poder ubicar a la gente. O sea, había corrupción dentro del aeropuerto con las mesas. Ya se hizo migraciones. Ya se hizo migraciones. Y ahora en el aeropuerto, en la sala de espera. Nuestro vuelo sale de allá, de la puerta 17, y acabamos de salir del duty free. Estábamos haciendo unas compritas, unos regalos para ayudar a la gente, a la gente que tanto demanda, que tanto reclama, el dulce de leche de acá, que en Venezuela le llamamos Arequipe, y los alfajores. Compramos algunos para regalar, así que bueno, estamos muy contentos. Muy contentos por volver a volar, por estar nuevamente en un aeropuerto, por volver a montarnos en un avión después de una pandemia espantosa. Así que, muy feliz de estar por acá. Ahora estoy buscando un baño. Ahora ya nos los va a llevar. 20 al año. ¿Por qué Julio, cuando yo puedo grabar, deja hablar? O sea, el bicho se parece... Pero ¿por qué tengo que...? Se parece como el sapito este, el de los Looney Tunes, ¿sabes? Que cuando yo lo vengo, canta, Hello, my baby, hello. Bueno, yo estoy grabando solamente para brindar por nuestro inicio de vacaciones. Mira, tomar cerveza en un aeropuerto es una cosa maravillosa. Y aquí está también para esa, mira. Salud. Cuando finalmente ya estábamos en el avión, resulta que este era un Boeing 737, un avión que yo ya había viajado antes, pero que este particularmente era como mucho más pequeño de los que yo había visto, al menos en vuelos internacionales. Así que, bueno, cuando intenté ya descansar, ponerme cómodo para disfrutar del viaje, Vanessa, por supuesto, siempre me roba la ventana. Eso es una eterna guerra. Ella siempre cree en la ventana y yo tengo que ceder. Y Julio, que mide 1,92m, contra mí, que mide 1,75m, quedé en el medio. Él quería ir en el pasillo. Así que entonces quedé como una especie de sándwich súper incómodo. Un tipo con las patas larguísimas. Y Vanessa, que tiene un mal dormir, que siempre tiene que sacar el culo para un lado, tirar codazos. Dije, bueno, esto no voy a permitir que me desespere, sino que voy a tratar de relajarme. Aterrizamos ya en Bogotá. Estamos entrando al aeropuerto del Dorado. Es enorme, muy lindo. Yo ya había estado acá, había tenido la oportunidad de venir en el año 2015. Esta es la segunda vez que venimos. Ahí está el ayón que nos trajo. Chiquitos, de las líneas argentinas. Y bueno, emocionados porque este es uno de los aeropuertos más modernos de América Latina. ¿Cómo lo iban? Cuando finalmente estábamos en el aeropuerto y ya estábamos en la fila de migraciones, nos pusimos a discutir entre los tres sobre, bueno, lo que íbamos a decir en migraciones. Y esto, por supuesto, pues son tantas cosas que se escuchan tantos rumores, que si el tema de los pasaportes, que si son vigentes, que si están vencidos, que si la prórroga, que si la extensión, que si, bueno, tantas cosas, que si pasas por la frontera, que si vas para Cúcuta. Y previamente había que llenar un formulario en el que había que decir que hacia dónde se iba. Y por supuesto, colocamos que íbamos para Cúcuta. Entonces, había que luego preguntarnos si nos pedían una dirección cuál íbamos a dar. Nos pusimos de acuerdo entre los tres cuál íbamos a dar, pero a Julio se le ocurrió la brillantísima idea de que pasáramos los tres juntos al mismo cubículo, pues porque estábamos viajando los tres como familia. Al final él es como un hermano y Vanessa es mi pareja. Así que bueno, dijimos nada, vamos a decir que vamos a Cúcuta, nos vamos a quedar en casa de un amigo y ya está, ¿no? Para evitar problemas porque vamos a quedarnos en ese país. Sin embargo, la hiperactividad de él llegó a un punto tope y apenas llegó frente al cubículo con la señorita, él se le ocurrió sacar su documento argentino y como es el tipo larguísimo, entregárselo antes que todos y nos quedamos así mirando. Y la tipa le pregunta, bueno, muy buenos días a la República de Colombia, ¿cuál es el motivo del viaje? Y él en vez de responder turismo, ella dijo, turismo porque vamos para Venezuela. Evidentemente mi cara de shock y la de Vanessa fue sumamente abrumadora, pero como entendíamos que estamos en el aeropuerto del Dorado, uno de los aeropuertos más vigilados de América Latina y uno de los más grandes, pues no podíamos hacer nada sino quedarnos completamente estáticos como si fuésemos unas estatuas dejando ver qué otra estupidez iba a decir y qué podía pasar con la chica de inmigraciones. Entonces ella inmediatamente le pregunta, ¿cómo así? Perdón que usted va para Venezuela. Sí, porque nosotros vamos para la frontera y vamos a pasar y vamos a ver a la familia en Venezuela. Y eso era completamente absurdo porque si tú estás con inmigraciones de Colombia, no tienes por qué decir que vas para Venezuela salvo que tengas el pasaje de verdad que vas como pasajero de tránsito. Entonces ella le dijo, ah, justo, acá no está como turismo, usted viene como pasajero en tránsito. Entonces usted lo que tiene que hacer es que tiene que firmar, sellar el pasaporte acá, sellar la salida, luego la entrada a Venezuela, luego la salida a Venezuela y luego tras la entrada por acá. Le dijo, sí, tranquila que yo por aquí otra vez paso cuando venga. Todo se estaba conversando como complicado. Yo tenía un miedo o espantoso. Dije, nos van a llegar al cuartico ese de mierda, donde va a llegar el perro a olernos los testículos para ver si tenemos algo. Nos va a complicar todo y la verdad pues estaba muy preocupado y todo esto siempre con mi buena cara de seriedad. Al final la chica le dijo, pero usted por qué me está dando el documento argentino, tiene que darme el pasaporte de Venezuela. No, bueno, porque como es nuevo, pues tengo la fiebre de hacer. Pues él no, no, tiene que dar su pasaporte. Ahí tuve que sacar el pasaporte y yo le digo, ah, bueno, mejor porque el pasaporte es nuevo, así también lo estoy. Y me pongo un sellón nuevo. Yo en toda esta, sinceramente, ya me daba, yo estaba entregado. Dije, bueno, ya, listo, no vamos a entrar, todo se complicó. Pero por suerte la chica nos dio el paso. Eso sí, a todo el mundo le dan la entrada a Colombia por tres meses. A nosotros tres nos la dieron por 15 días, porque fue el periodo de tiempo que él dijo que íbamos a estar. Y como supuestamente no íbamos a estar en Colombia, solo nos dieron la entrada por 15 días. Cuando seguimos caminando por el pasillo, ya después de pasar migraciones, yo iba peleando con él, obviamente con la mirada enfrente, para que las cámaras no registraran al momento, diciéndole, coño, pero tú por qué le dijiste eso, pana. Tú tenías que decirle simplemente que íbamos a entrar a Colombia y ya. O sea, que íbamos a Cúcuta, lo que hablamos en la fila. Bueno, pero porque decir la verdad es mejor. No, pero es que no hay que decir la verdad. Es simplemente responder lo que te preguntan. Si te preguntan, ¿tienes hambre? Dices que sí, ¿no? Sí, y quiero pollo. Solamente responde lo que te preguntan y punto. Y en todo este camino, mientras esto pasaba, llegamos a un punto donde se nos conseguimos a este señor, típico en los aeropuertos, que te preguntan si tienes objetos cortapunzantes, qué sé yo. Y el tipo nos pregunta, los tres. Buenos días, bienvenidos a la República de Colombia. ¿Tienes objetos cortapunzantes? Le decimos no. ¿Tienes algún líquido que tenga más de 100 mililitros? No. ¿Tienes algún dinero para declarar? Y llega Julio y responde, sí, un poquito. Inmediatamente nos quedamos otra vez así petrificados, viéndolo como que... Y el tipo, como que un poquito. Bueno, que tengo un poquito de desear, pues un poquito de dinero de aquí para llevar para el viaje. Y el tipo le vuelve a preguntar, ¿pero usted tiene más de 10 mil dólares para declarar? Y él le dije, ah, no, compadre, esto es mucho dinero. No, 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 tengo mucho menos que eso. Y sentí otra vez que se me bajaba la tensión. El tipo nos dejó pasar bienvenidos a la República de Colombia. Y otra vez le dije, pero coño, pana, ¿qué parte no te quedó clara de solamente responder lo que te preguntan? Bueno, ya estando en el aeropuerto del Dorado, pues sinceramente la emoción se apoderó a nosotros, porque pues siempre viajar es muy emocionante. Por lo menos yo soy una de las personas que disfruta muchísimo todo el proceso, inclusive dentro de los aeropuertos. A mí me encanta estar dentro de un aeropuerto. Pero también al mismo tiempo empezamos también a sentir eso mismo con el tema cultural. Había mucha música, había lugares de comida, la comida se parecía muchísimo. Bueno, cuando uno está en Bogotá se siente ya que está más cerca de la casa. Miren las que estamos tomando acá. Una cervecita Club Colombia, unas papitas rellenas, unas que son como pastillitos de yuca, empanaditas de pollo. Y bueno, Julio está desesperado por comer, así que bueno, vamos a ver cómo la entronpa. Bueno, la travesía continúa. Acá vamos a hacer el segundo check para el segundo vuelo que vamos a tomar ahora desde Bogotá hasta la ciudad de Cúcuta, en frontera con Venezuela. Y estamos ya en la sala de embarque. El vuelo sale aproximadamente en poco menos de dos horas. Y estamos en esta sala de embarque que como pueden ver está bastante sola. Hay poca gente que va a tomar este vuelo y quiero mostrarles a mis compañeros de viaje lo que están haciendo Vanessa y Julio, mientras yo estoy de sentinela. Durmiendo, descansando. Y yo, bueno, escuchando un poco de música, como saben, soy fanático de la música. Como veis, Sony, que ya les hice un video sobre ellos, así que les dejo por acá para que vayan y vean el video si les interesa este tipo de bifolos, que son brutales, la cancelación de ruido. Lo único malo es que si de pronto me pierdo mucho en la música y llegar a llamar por parlante y esta gente sigue durmiendo, yo no voy a poder escuchar porque la cancelación de ruido no me va a permitir escuchar lo que es suerte por fuera. Así que nada, eso, les sigo contando cómo va esta travesía para llegar a ver a mi familia después de cinco años. Ya guardamos el segundo avión, es muy temprano, acá son qué, las 4 de la mañana en Colombia, 4 y 22 de la mañana, estoy todo despeinado. Vamos rumbo a Cucután, desde Bogotá. Lo que sí es que nuestro compañero Julio nos lo cambiaron de asiento y va por allá atrás, al final. Nosotros, también inclusive, ahí estábamos separados, a mí me había tocado en aquel posto y ella acá sola. Bueno, como estaba solo, no fue por la pandemia. No, no puedo decir eso. Pero tú, yo con la ventana. Me sé. Ya estamos cansados, pero salta. ¿Cómo entran? Entramos acá. Yo estoy cansado. Sí. Después de tantos años viviendo en Buenos Aires, entre tantas cosas que uno añora, hay algo que se comienza a extrañar de casa, algo que siempre estuvo ahí, al menos para los que crecimos en los Andes y que tal vez no le dimos el valor que merece. Hablo de las montañas y su imponente color verde, esa tonalidad que le da el filtro más perfecto a la película de nuestra infancia y que define nuestro estado de ánimo. Finalmente, aterrizamos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y la verdad es que aquí había mucho menos controles que en el aeropuerto de Bogotá. Después de ese asusto que tuvimos, esto parecía como el mundo introductorio de un cualquier videojuego. O sea, pasamos y sin que nos preguntaran absolutamente nada. Sin embargo, estando ya en el aeropuerto, pues comenzó a acrecentarse mucho más esa sensación de miedo, de temor, porque sabíamos que estábamos ya cerca. Empezamos pues a preocuparnos por las cosas que llevábamos, lo poquito que llevábamos para compartir, cuidarlo, que no nos fueran a quitar en el camino, a tener miedo por la guardia, por la frontera. Tomamos rápidamente un taxi, el cual nos pareció bastante económico. Pagamos alrededor de 16.000 pesos colombianos desde el aeropuerto hasta la frontera, que son más o menos unos 4 dólares. Y, por supuesto, en todo el camino, Julio no habló. Bueno, mire, esta es la frontera entre Colombia y Venezuela. Aquí está Vanessa, mire. Esperando un momento que te vi esperando hace cinco años. El momento era tierno, pero igualmente estábamos asustados. O sea, estar parados allí, en la frontera, con todo el movimiento, por supuesto, que nos preocupaba. Y con las pintas de la gente que uno veía que caminaba alrededor, pues sentíamos que de una otra forma estábamos alumbrando muchísimo, a pesar de que también teníamos unos bolsos enormes que llamaban muchísimo la atención. Pero a mi suegro no se le ocurrió la mejor idea, sino que ayer era comprar refrescos en la frontera y dejarnos a Julio y a mí cuidando los bolsos mientras él iba con Vane. Por supuesto que estábamos muy nerviosos, a la espera. Estando ya caminando sobre el puente para entrar a Venezuela, me percaté de algo que no sé si antes no me había dado cuenta o se me había olvidado y es que la gente es muy lenta. O sea, nosotros después de vivir nueve años en diferentes capitales se nos había olvidado como el ritmo de la gente del interior, como que van como a su propio tiempo, van como en otro espacio y eso pues también pues hacía que nos viéramos o que llamáramos la atención, pues íbamos mucho más rápido, qué sé yo, Julio con el tamaño que tiene, pues le perdimos la vista, el tipo iba a 120 kilómetros por hora así que nos quedamos los tres un poco más atrás retraídos. Y a mi suegro en la mitad del camino se le ocurrió la brillantísima idea de parar a comprar el periódico. Cuando lo hizo yo solamente me preguntaba ¿de verdad va a comprar el periódico? O sea, lo estoy haciendo a propósito. ¿Va a leer el periódico mientras camina? Y lo que más me preguntaba es ¿todavía hay gente que lee el periódico en papel? Bueno, este es el río que oficialmente divide dos repúblicas. De este lado Colombia y de aquel lado Venezuela. Y yo en este momento estoy sobre el río cruzándolo después de cinco años entrando a mi país. ruido táctil no lo puedo creer. Ahora sí, mire, voy a mostrarles en este momento. Este es este es mi primer paso dentro de la república porque va a ser dentro de Venezuela. Cuando cruzas de la parte de Colombia hacia Venezuela por supuesto que te pones aún más nervioso. En Colombia nos preguntaron solamente hacia dónde íbamos y nos dijeron que tengan muy buen día y vuelvan pronto a la república de Colombia con aquella educación que siempre suele caracterizar a los colombianos. Pero cuando estábamos ya sobre el río Táchira estábamos nerviosos mirábamos al frente rogábamos que no nos pararan que no nos preguntaran nada que no nos quitaran nada. ¿Se acuerdan que les dije que Julio caminaba muy rápido iba muy muy adelante? Bueno, de pronto Barraza se percató de que Julio estaba detenido en uno de los puestos de control por un guardia y que le estaban revisando el bolso. Por supuesto que eso nos puso mucho más inquietos. Pero para hacer el cuento tan largo los detalles de estos los voy a dar en otro video. Así que nos vemos en el próximo. Bye.